Había un tío que era un representante muy cutre que me dijo, vente a Almería, actuar. Y yo le dije, mira, yo es que en Almería Capital solo actúo con otro tío. Le dije, entonces no puedo solapar el tío. No, no te preocupes, esto no es Almería. Yo le iba escribiendo y le decía, oye, pero ¿dónde es el hotel? No, no te preocupes, no te preocupes. Todo el rato me decía, no te preocupes. Y cuando llego allí, me recoge el tío y me dice, vamos directo al bolo. Digo, vale, vale. Y entonces da tres vueltas y llegamos a un garito de Almería. Y le digo, hombre, pero es que yo te dije que yo en Almería Capital no puedo actuar. Y me dijo él, esto no es en el centro, en el centro, como si Almería fuese en Nueva York. Bueno, el tío me quería presentar al hermano de David Bisbal, que estaba allí. Y dije, no, si es que no apetece nada conocer ni a Bisbal ni al hermano. No, pues nada, David. Pero, o sea, en aquel momento yo me quería ir a dormir porque a las 7 tenía un tren para volverme a Madrid. Y ya en total me dice, bueno, te llevo. Entonces el tío, vamos, él y yo delante y dos chicas detrás, amigas suyas o no sé qué. Y me decía, yo creo que quieren. Y yo digo, no, 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 no quiero. Pero además es que las chicas estaban detrás. Y yo digo, que se nos está oyendo. Y yo digo, por favor, llévame al hotel. Y me dice, te doy dos opciones. Un hotel o tengo un apartamento en el centro de Almería. Un ático de soltero, genial. Y le digo, venga, pues el ático de soltero. Y dice, está muy bien. Y no era el ático de soltero de nadie, sino que era su piso de divorciado. Bueno, así como íbamos a entrar, suena como un perro dando la puerta. Va a abrir la puerta, me mira y dice, te dan miedo a los perros. Y yo, digo, hombre, no soy yo muy fan de los perros. Y entonces dice, tengo un rottweiler. Y yo, joder, macho. Entonces, de repente, abre la puerta y sale un chihuahua o no sé qué. Y entonces el tío me mira y dice, no, es un rottweiler. Y yo ahí a las tres de la mañana mirándole. Muy gracioso, por favor. Bueno, pues me llevó a la habitación de sus hijos y me dice, hay que hacer la cama. Digo, pero por favor, esto está siendo muy largo. Y yo me vi con un señor allí a las tres de la mañana ahí, estirando las sábanas, metiéndolas y diciendo, no me lo puedo creer. Me levanto y yo digo, madre mía, voy para la ducha y abro el agua. Y, por supuesto, no había agua caliente. Digo, ya no pueden pasar más cosas. Pasaron más cosas. Llegué a mi habitación y se había meado el perro en mi bolsa. Metí las cosas, me vestí, despeinado. Cogí mi bolsa con la poca dignidad que ya me quedaba. Y entonces me apareció el tío en calzoncillos, que creo que le colgaba un huevo, diciéndome, bueno, hermano, nos vemos en la siguiente, digo, sí. ¿Dónde va a haber tu puta madre?